Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por estar ahí conectaditos con nosotros. Mi nombre es Ilene Enríquez y les presento el programa Viva las Tardes con esta servidora. Estoy muy contenta, muy feliz de compartir con todos ustedes a través de nuestras redes sociales. Estamos por Facebook Live. Estamos también por YouTube Live. Nuestro sitio web es www.ovmradio.com. Felices, felices de presentarles a nuestro invitado especial, un joven salmista. Está con nosotros Ezequiel Dávila Jr. Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos, a toda la familia de OVM. Estamos aquí transbordando, estoy en Dallas ahorita, pero es un gustazo estar con ustedes. Gracias por abrir sus puertas a nuestra música, a lo que estamos haciendo y gracias por creer en nosotros. Gracias. Yo quisiera Ezequiel que tú nos dijera algo sobre tu persona para iniciar el programa y empezar a comenzar a conocerte. Bueno, pues algo que me gusta mucho es servir a la gente, ayudar a los que necesiten. Y también me gusta comer tacos como buen mexicano. Yo me considero mexicano, pues mis papás mexicanos nací en Estados Unidos, pero yo amo los tacos. Puede ser de desayuno, de comida y de cena, y yo estoy muy feliz con eso. Ok. Wow, qué maravilloso conversar con este joven tan talentoso. Ahora dime, ¿cómo es que empiezas en los caminos de la música? Bueno, pues empecé a los siete años a tocar la batería en mi congregación. Mis papás son pastores ya por 21 años, entonces cuando ellos empezaron a pastorear, yo tenía como cuatro años más o menos, y me llamaba mucho la atención la batería. Yo era de esos niños que iban y tomaban los palos en diferentes iglesias y agarra a ese niño. Usted sabe cómo pasa muy muy seguido. Yo era de esos niños. Ahora, ¿qué mensaje quieres llevar a través de tus temas, especialmente Corazón Frío? Bueno, hasta quisiera llevar un mensaje de esperanza, de que se puede con Dios vivir una vida feliz y todo lo que nos puede ofrecer cualquier otra cosa, cualquier otra persona, no es suficiente, no llega a esa magnitud de amor que Jesús nos ofrece en la cruz. Hay un libro que estaba leyendo de Itiel Arroyo que dice, si no has conocido el verdadero amor es porque no has conocido a Jesús. Entonces es lo que quiero yo también a través de la música dar a conocer que con Jesús hay una vida, una vida feliz, hay calor y sin Dios se vuelve como una vida fría totalmente, como un desierto. Excelente Ezequiel. ¿Qué importante es para ti que las personas reciban esos mensajes que ellos puedan apreciar en esos momentos? El poder acercarse a Dios, el poder conquistar y hacer las cosas sin desesperarse, sin tener que tener miedos ni temores, sino poder afirmarse a lo que el Señor lo ha llamado o lo ha inquietado hacer para que ellos lo puedan lograr. Hace algunas horas escribí una frase en mi Instagram que dice, en un tiempo lleno de tanta incertidumbre, es urgente confiar en Dios. Y es que en realidad es que tenemos que poner toda nuestra confianza en Dios y hacer lo que nosotros podemos hacer con fe, con dedicación, con mucho esfuerzo, pero lo que está fuera de nuestras manos tenemos que dejárselo a Dios, que eso es lo que Dios hace. Dios cumple promesas, Dios cumple todo lo que Él nos ha dicho en su palabra y también es un experto en lo imposible. Así es que dos cosas, descansar en Dios de lo que no podemos controlar y estar siempre enfocados, trabajando para seguir nuestro propósito en Dios. Ezequiel, ¿cómo se siente siendo un joven salmista? A una temprana edad ya estás llevando esta música mundialmente. Ahora, en momentos donde tienes esa intimidad con el Señor, ¿cómo te sientes con este peso de responsabilidad hacia las naciones? Bueno, desde los 15, 16 años empecé a componer canciones. No he compuesto muchas, la mayoría de las que he compuesto las he grabado, que ahorita este es mi quinto sencillo, corazón frío. Y es algo que Dios me ha ido marcando a través del tiempo. Yo solamente tocaba la batería y no quería tocar otro instrumento, menos cantar, pero a los 16, 17 años empecé como a tener curiosidad por la guitarra, por escribir. Había una necesidad en nuestra iglesia, en nuestra congregación, que a veces los músicos no podían llegar a los servicios de entre semana, porque trabajos o X cosas. Y entonces yo decidí tomar ese lugar y cubrir esa necesidad. Dije, Dios, bueno, yo no sé nada de guitarra, yo no sé nada de canto, pero aquí está mi humilde intento. Entonces empecé haciéndolo así por necesidad y por servir. Sí, siempre creo que todo funciona mejor cuando viene desde un corazón de servicio. Y eso es lo que quisiera siempre enseñar con lo que hago, que primeramente es para servir a Dios y a las personas. Y es una gran responsabilidad, para la segunda pregunta, es una gran responsabilidad llevar un mensaje positivo, un mensaje limpio, un mensaje sano, un mensaje que sea concentrado en Jesús, en un mundo donde pues tenemos mensajes de todo tipo que bombardean las mentes de los niños, de los adolescentes, de nuestra generación, que nos hacen pensar como que es bueno denigrar a la mujer, que es bueno estar en crímenes o cosas así. Ya se ha vuelto muy explícito todo, pero mi responsabilidad es llevar un mensaje diferente, un mensaje que tenga contenido, que edifique a otras personas y que siempre levante el nombre de Jesús en la iglesia. ¿Cómo ha sido para ti Ezequiel viendo a tus padres como ejemplo? Ejemplo de líderes, ejemplo de llevar el mensaje, el ejemplo también de cómo las vidas son transformadas a través del evangelio. Bueno, creo que el mayor ejemplo ha sido en la casa, porque mi papá siempre dice, cuando estamos aquí arriba de una plataforma, arriba de un altar, predicamos una hora de 24 horas, pero cuando terminamos predicamos 23 horas debajo del altar, debajo de la tarima y creo que la integridad y la honestidad que he visto en ellos me ha ayudado a seguir a Jesús y que sí se puede vivir una vida íntegra, una vida dedicada al Señor. Y una de las imágenes que tengo en mi mente que más me ha marcado es cuando los he visto de rodillas en las mañanas, muy temprano, orando, en el lugar donde nadie los ve. Es fácil levantar las manos en un lugar donde te ven o, ah, pues, no sé, algunas personas pueden decir, ah, para que me vean o lo que sea, pero en la intimidad, cuando nadie nos ve, creo que ahí es donde Dios va formándonos en la manera en que somos y ellos me han enseñado eso, adorar a Dios no solamente en público, sino en la intimidad donde solamente Dios está viendo. Guau, qué maravilloso. Ahí podemos ver algunas personas que han interactado contigo en la entrevista. Es mi mamá y mis hermanas. Bueno, les mandamos un saludo. Qué forma tan bonita de presentarse. No los había visto, pero hasta que se fueron por allá. Ellas me apoyan muchísimo y están aquí con nosotros. Sí, ya podemos ver y les agradecemos también. Bueno, quería comenzar a que tú nos puedas decir el video Corazón Frío, ¿cuándo sale? y ¿cómo este video ha impactado tu vida? Este video va a salir a finales de septiembre, primeramente Dios. Tengo un viaje para Georgia, en el estado donde yo nací y, pues, vamos a terminar las ideas del video y, pues, estoy muy emocionado. Yo nunca he lanzado un video musical. Todas mis canciones han sido solamente audio o video de letras y, pues, ahora en esta nueva etapa que Dios me está dando la oportunidad de encontrar a alguien que lo hace muy bien y que me está dando la oportunidad de, pues, de no cobrarme tan caro porque en esta temporada cuando vas empezando o es grabar un video musical o comer todo un mes o algo así. Qué lindo que has expresado eso. Gracias a Dios. Porque todo tiene un esfuerzo y todo tiene un peso económico también. Entonces, hay que prepararse en todas las formas y en todas las maneras para poder llevar este propósito a cabo. ¿Cantarás en inglés en alguna vez? Wow, eso siempre me lo preguntan algunos amigos y la verdad es que yo siento un peso muy grande por Latinoamérica. Pero, pues, sí, o sea, si algún día llegara a tocar que estoy con pura gente que no habla español o algo, no sé, tal vez sí alguna canción en inglés, pero me gustaría enfocarme ahorita en español y hacer música para Latinoamérica. Y, pues, hay mucha gente que no habla español, pero le gusta la música en español. Bueno, así que... La música latina está impactando ahorita alrededor de todo el mundo. Claro, y eres un joven salmista, cantante, y qué importante es eso, conectar con esa juventud a través de los Estados Unidos, entre otros países. Totalmente, sí, sí. Así que eso es muy importante. Es importante. Bueno, queridos amigos, estamos conversando con el salmista Ezequiel Dávila, Jr. Es músico, cantante y compositor nacido en Gainesville, Georgia. Es un joven dedicado a la obra de Dios, hijo de pastores, en quien desde niño sintió pasión por la música y de llevar el mensaje de salvación a través de su talento. Tú que recién te conectas, es el momento de que te quedes con nosotros y que puedas compartir este programa que va a ser de mucha bendición. Es un programa muy interactivo, así que estamos muy contentos de estar aquí con todos ustedes. Estamos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook Live, YouTube Live y nuestro sitio web en www.ovmradio.com. Gracias, muchísimas gracias por su sintonía. Estamos muy felices de compartir este tiempo y este espacio con ustedes. Ahora, seguimos con el tema de la familia. Acabamos de ver algunos miembros. ¿Ellos viajan contigo? ¿Te acompañan en todas partes o eres tú que estás acompañándolos a ellos? Cuéntanos. En esta ocasión, vinimos a un viaje familiar, excepto mi papá. Mi papá no pudo viajar esta vez, pero es mi mamá y mis hermanas. Una tiene 15 años y la otra tiene 21. Guau, maravilloso. Ahora seguimos con la música. Háblanos de las canciones. Esto sé y encontré. Bueno, pues, encontré, la lancé en mi cumpleaños. Cuando, pues, algunos saben que cumple el 29 de febrero y no es muy seguido, es cada cuatro años. Entonces, el año pasado aproveché, el año pasado, sí, no, el año pasado. Ya ni recuerdo, pero bueno, aproveché porque había un febrero de 29. Este, y lancé esta canción y, pues, habla de encontrarme con esa gracia. Esa gracia, ese amor que transforma todo. Esto sé, nació después. Era durante la pandemia donde yo estaba aislado. Estábamos en nuestra casa por mucho tiempo, encerrados. Y trataba de escribir y nació esta canción. Este, y por eso hay una línea que dice, no sé si mañana salga el sol. Este, porque son momentos inciertos. Este, pero en esa misma canción digo, pero sé que tu amor me cubre hoy. Esta canción la hice con Jackie Aguilar, una amiga. El cantante de Gainesville, Georgia también. Ella es de Gainesville, Georgia. Y, pues, es un placer hacer música con amigos. Y, pues, que la gente las abrace y las escuche. Guau, maravilloso. Ezequiel, ahora, cuando esta canción que tiene un gran mensaje, que la desarrollas, que ya está en esta etapa, cuando va a la etapa del videoclip, ¿qué es lo que pasa por tu mente? ¿Cómo es que desarrollas estas historias para que sea visual? Bueno, no sé si le pase a todos, pero a mí me pasa desde que, desde que estoy escribiendo, en la mayoría de las veces tengo como la imagen. O a veces escribo desde, desde, desde el video musical que tengo en mi cabeza, escribo la canción. No sé, no sé, no sé si es algo que todos pasan, pero, bueno, a veces a mí me pasa así, al revés. Yo primero pienso en las imágenes, en lo que es visual y todo, para escribir la letra. Y cuando estoy escribiendo, así, en grupitos, lo que es el verso, coro, empiezo a desarrollar una historia. Y desde qué enfoque, me gustaría la cámara, de qué color, de qué voy a vestir. Y todo eso, como que viene, viene junto en mi mente. ¿Cuál es el sueño de Ezequiel Davila Jr. que no se ha cumplido? Bueno, déjenme les cuento. Bueno, un sueño que tengo a corto plazo es terminar mi primer álbum musical. Este, nunca he grabado un entero, pero eso sería tal vez el sueño más cercano de alcanzar. Y el otro es, tal vez, si algún día me permitiera grabar con una persona que admiro mucho, que he escuchado desde muy chiquito. De hecho, este mes viene cerca de mi ciudad y voy a ir a verlo al concierto. Es Funky, no sé si ustedes lo conozcan. Yo creo que todos, especialmente en Florida, gente de Puerto Rico, todos admiramos a Funky. No sé, no sé si se llega a dar la oportunidad de tener una amistad o algo. Eso también sería un sueño muy, muy grande. Sabes, tengo una curiosidad. Tú, siendo tan joven, me imagino que quieras hacer muchas cosas como jóvenes. ¿Cómo te sientes teniendo esta responsabilidad de servir a Cristo? Son cosas que las incluyes en las cosas juveniles tuyas, como tus amistades, tiempo de relajamiento, tiempo de salir con algunos amigos, amigas. ¿Cómo tú relacionas todo lo de Dios cuando siendo joven? Hay mucha influencia de afuera. Hay muchas invitaciones que a lo mejor no son las adecuadas. ¿Cómo te sientes como joven? Yo quisiera conocer de tu corazón sobre estas inquietudes. Sí, pues realmente lo que yo he aprendido de mis papás es que siempre mencionan una frase que hay que ser personas de una sola pieza. Entonces, siempre he tratado desde que estaba pequeño de ser igual como soy en la iglesia, ser en mi casa, ser en la escuela, en cualquier trabajo, en la calle, donde esté. Siempre reflejar lo mismo porque va a llegar un día donde la persona que te conoce en la escuela te va a encontrar en la iglesia, o viceversa, y van a decir, oh, yo no sabía que eras cristiano, ojo, yo no sabía que el cristiano hacía esto también, ¿me explico? Entonces, siempre tratar de ser una persona de una sola pieza que sea igual en donde sea. Reflejar a Jesús, compartir, pero tener un balance, ¿sabes, hermana? A veces, no sé, como que si nos enfocamos mucho en solamente como que tratar de poner la Biblia en la cara a los jóvenes, especialmente si nunca han conocido a Dios o están lastimados, tal vez te pueden empezar como que a cerrar las puertas. Creo que Dios nos ha entregado entendimiento para llevar su palabra a tiempo y fuera de tiempo, donde sea la palabra que sea efectiva y no nosotros, no sé, tratar de hacerlo con nuestras propias fuerzas, como solamente eres un pecador y te vas a ir al infierno si no conoces a Jesús. Creo que, como dice mi papá, el centro del evangelio es el amor. Entonces, dedicar a Jesús con amor, con naturaleza, creo que eso es lo mejor que podemos hacer. Ezequiel, siendo joven y de esta generación, ¿cómo tú ves la música de hoy? ¿La secular o la cristiana? Bueno, vamos a hacer una comparación, pero vamos a guiarnos hacia la cristiana. Bueno, creo que la cristiana me emociona mucho empezar a ver a mucha gente de mi edad y menor o un poquito mayor haciendo música. Creo que es un tiempo donde se está pasando la batuta a la nueva generación y me emociona muchísimo ver que hay gente que está no solamente preparada musicalmente, que se está preparando durante el camino, sino que está preparada en el corazón, que tiene un espíritu de servicio y quiere exaltar a Dios. ¡Guau, maravilloso! Ezequiel, ¿qué mensaje nos puedes regalar en este programa? Quisiera que toda la gente que está escuchando, que está viendo, tuviera la paz que siento al tener a Jesús en el corazón. Dice la Biblia que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, mi mensaje para ustedes en este día, en este lindo lunes, es que busquemos a Jesús mientras pueda ser hallado. Él es la esperanza, es la paz, es la gracia en totalidad, es la bondad más grande. Entonces, Él es nuestra esperanza para todo lo que estamos viviendo. Gracias, gracias por ese lindo mensaje que es para todo el mundo. Ezequiel, ¿qué hay en estos momentos de proyectos? ¿Cómo es que vas a seguir trabajando estas canciones? ¿A dónde planeas estar? Cuéntanos. Tengo dos canciones que vienen en camino ya. Una canción es con un amigo de Argentina y otra canción la voy a estar lanzando tal vez con mi amigo tal vez el próximo mes y la otra hasta el próximo mes, hasta octubre. Pero no sé, de repente se lanzan las dos en septiembre o no sé, pero son dos canciones que vienen por ahí y para que estén orando por nosotros. Amén, claro que sí. Así que vas a regresar, ¿verdad? Y no vas a estar en el aeropuerto la próxima vez. No, no, no. Quiero que estén en mi casa primeramente. Bueno, acá en OVM Radio van a poder escuchar estos bellos temas. Estamos muy felices de compartirlos con todos ustedes. Yo quisiera que nos dijeras, Ezequiel, ¿por cuáles plataformas podemos encontrar aparte de OVM Radio tu música y estar conectadito contigo? Bueno, pues, primero que nada les digo a todos que sigan a la página de OVM Radio, que los apoyen muchísimo, comparten su contenido. Y pues también pueden escuchar mi música a través de todas las plataformas digitales en Spotify, Apple Music, Amazon Music. Está en todas las plataformas digitales y me pueden seguir en las redes sociales como TikTok, como Facebook y también en Instagram como Ezequiel DavilaJR. Y pues ahí estamos conectados con ustedes y gracias por ser parte de la familia. Claro que sí, ya eres parte de OVM Radio, OVM TV. Gracias a todos ustedes que siempre están conectaditos con nosotros semanalmente. Para nosotros es un privilegio, es un honor servirles a todos. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook estamos OVM Radio. También estamos en Instagram, OVM Radio La Primera. Estamos en el canal de YouTube como OVM Radio y nuestro sitio web en www.ovmradio.com. Ahí vamos a tener más sorpresas de Ezequiel Davila Jr. Así que no se lo pueden perder. Gracias, muchísimas gracias Ezequiel y gracias a nuestra audiencia. Hasta la próxima. Bye, bye. Gracias a todos. Adiós.